Nosotros seguimos con el contenido. En este momento tenemos desde la calle a Arismendi, la antigua, con un sondeo bien interesante. Los ciudadanos opinan sobre el futuro del PLD. Muchísimas gracias. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, afina los preparativos para su noveno congreso ordinario, pautado para iniciar el próximo domingo, donde analizarán las razones de la derrota en las pasadas elecciones, se escogerán sus nuevas autoridades y definirán su línea organizativa y política, entre otros puntos. La organización morada atraviesa su peor crisis desde su fundación. Luego de permanecer 16 años en el poder, existe la duda si esta organización política puede salir airosa y renovada de este congreso, pero también hay quienes entienden que el PLD está rumbo a desaparecer o a convertirse en un partido minoritario. Escuchemos la opinión de la gente. Bueno, el PLD está pasando por una crisis ultra, super, mega fuerte. Ojalá y ellos puedan arreglar su situación, pero en lo adelante no creo que siga funcionando como anteriormente estaba. Con la salida de Leónel Fernández, no soy partícipe de Leónel Fernández, pero según lo que yo he visto, con la salida de Leónel Fernández, el PLD creo que ya el futuro del PLD por este tiempo no es bueno. Agradecemos, tienen que desaparecer, si agradecemos algo. Si no agradecemos nada, pueden volver. ¿Por qué? Porque no lo hago hoy lo que esa gente han hecho. Porque saben que se acaban con el país, se llevan todo lo que había. Nos pusieron más pobres ahí porque nos pusieron chiquitos. Yo que tengo 75 años y ellos esos 16 años que me roban, todos los míos se los llevan. Se los llevan ellos porque nadie lo tiene, usted no lo tiene. Ni usted. No lo tienen ellos. Todo lo que tienen que hacer es quitarle su parte a esa gente, a esa gente que desaparece, que no lo tienen en mal. Ya el PLD es historia pasada. Ya ese partido se desintegró. Al PLD le va a pasar lo que le pasó al PRD, que desapareció. Porque en el PLD hay dos líderes fuertes y ninguno quiere dar paso. Se llama el doctor Leónel Fernández y Danilo Medina. Lamentablemente ya el PLD sería un partido no minoritario, pero sí va a bajar mucho. Porque en parte de la gente del PLD se va a ir para la fuerza del pueblo y otras personas se irán a otro partido. Yo creo que van a ser parecidos como partidosos. ¿Por qué? Ah, por todo lo que han hecho. No, yo no estoy de acuerdo. Esa gente... No, no, como que no le dan como ingreso al país. El PLD está desintegrado, automáticamente está desintegrado. Y más ahora con los hechos que van a ocurrir, que la mayoría de ellos van a caer presos. Y el dinero del pueblo que se han robado se les va a quitar. Así que el PLD está desintegrado totalmente. Van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el pueblo maltrataron mucho al país. En el gobierno de ellos. Se debilita, se debilita. Hay muchas cosas que han hecho malas. Y eso va cuando venga a debilitarlo. Pero no soy político. Yo creo que por este tiempo van a desaparecer ellos ya. ¿Por qué? Porque ya con lo que ellos han hecho, no queremos que vuelvan a hacerlo otra vez. Para afuera hay PLD, para ningún lado. Acostarse, vayan todos los ladrones. Oye, el PLD desaparece, hermano. Danilo lo fundió, el PLD. Tiene que dejarle a nadie que siguiera ahí. La palabra PLD ya no va a existir más. El PLD es el que acaba con este país. No se robaron todo lo que de este país se lo revantó. El noveno congreso del PLD se desarrollará en momento en que la sociedad dominicana exige efervescentemente que sean llevados al banquillo de los acusados aquellos servidores públicos que cometieron algún tipo de irregularidad. Ahora toca esperar si las nuevas autoridades están en la disposición de proceder. Es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández. Retorno con ustedes al estudio.